que abrazaba al asesino de su hijo es Nancy López. Estamos con ella para hablar un ratito sobre... La verdad, este gesto que emociona. Ha de ser muy difícil poder perdonar a la persona que le quitó la vida de un hijo, pero Nancy lo hizo allí en pleno tribunal. Emociona por tu grandeza, ¿no? En medio de semejante dolor y en el que uno se imagina que si le pasara a uno no podría reaccionar de esa manera. Vos tuviste un enorme gesto de grandeza, que es el perdón y el abrazo a quien mató a tu hijo. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo sentí, lo sentí así ya de hacía un mes y medio, más o menos dos. Dije que lo iba a hacer. Quizás algunos no me creyeron. Y bueno, sí, porque en él veo a mi hijo. Más allá de que no está. Era como si estuviera abrazando a mi hijo. Yo sé que era su asesino, pero... Era como si mi hijo también desde el cielo me decía que lo abrazara. Bueno, a mí me avisa mi hija que él estaba en la morgue. No entendía mucho. Ahí cuando fuimos al hospital, o sea, fui yo al hospital y hablo con mi hija y ella me dice lo que había pasado. No lo podía creer. Pero bueno, ahí estaba mi hijo. Yo te hablo de lo que yo sentí y de lo que puede sentir una mamá. Quizás no una mamá, digamos, muy normal, porque a muchos les llama la atención eso, que a mí también me llama la atención que sea que un simple perdón a una persona causara tanto revuelo, porque así es como lo veo. Pero si esto sirve para que pongamos en práctica lo que dice la Biblia, en el cual dice que nosotros debemos perdonar. Pero perdonar realmente, no el perdón de que lo digo de la boca para afuera, pero que no lo hago. Yo hago eso. Lo que siente mi corazón es perdonar porque nada me lo va a devolver a mi hijo. Solamente tengo que mirar al cielo y en este día hermoso que está haciendo acá en Necochea, yo sé que él está conmigo. Pero yo realmente lo perdono porque sé que en algún momento él va a decir la verdad. Y si no es así, ¿qué sirva para más adelante? No sé cómo explicarte. Yo solamente sé, yo me entiendo, pero es así. No me devuelven a mi hijo. Entonces, no quiero ser una renegada en la vida y quiero seguir recordando a mi hijo como lo que era, como lo que le gustaba ser. Por su hija Delfina. Por su hija Delfina.